Bueno, como han podido ver, durante todo el curso hemos aprendido desde un inicio todo lo que hacía iOS Hemos visto cómo funciona internamente cada elemento visual Y hemos ido avanzando de ver ejemplos sencillos con elementos visuales Allí a crear una aplicación elaborada Han podido crear una lista de menú Han podido ver temas de no solo el manejo de memoria de diferentes modelos Solo el manejo de base de datos, perdón Que sea por SQLite, si no tenemos hecho con Core Data Y así podemos ir viendo más temas avanzados Lo que yo desearía futuro es que no dejen las cosas como están ahora Sigan practicando, sigan viendo Vuelvan a hacer el mismo ejercicio o agreguen más valor al ejercicio El ejercicio tiene muchas cosas buenas pero puede ser ampliado Puede ser ampliado como cualquier aplicación hasta el final Puede ser una aplicación que ustedes puedan vender en el mismo market De Play Store o de Apple Store Así que sigan con los ánimos, sigan aprendiendo Han hecho un muy buen trabajo ¡Gracias! ¡Gracias!